Integrantes de diversas organizaciones sociales y ferieros convirtieron el zócalo de la ciudad de Oaxaca en un basurero y foco de infección, además de un punto rojo para el contagio de COVID-19. Y aunque integrantes de la 14 de junio realizaron alguna limpieza en los pasillos que abarcan, eso no es suficiente, pues muchas personas en el lugar portan mal o no portan el cubrebocas. La mañana de este martes el corazón de la ciudad luce lleno de basuras, pancartas, puestos ambulantes, letrinas y juegos mecánicos. Desde hace varios días se instalaron ferieros que exigen apoyo al gobierno de Oaxaca para sobrevivir a la pandemia, mismos que tras llegar a un acuerdo se retiraron esta mañana para instalarse en un predio del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Además del plantón indefinido que mantiene la organización Frente Popular 14 de junio para exigir alto a la persecución a su líder Francisco Martínez Don Panchito y libertad para el presunto preso político Javier Martínez. Así como los puestos ambulantes de la organización Sol Rojo, Huacol y los indígenas triquis que llevan años postrados en el corredor del palacio.